Nuestro Código de Honor se actualizó. Esta renovación que fusiona los 12 preceptos que se encontraban consignados en el Manual Fundamental del Ejército 1.0, el Ejército desde hoy será así. Como soldado en Ejército, acato con honor la Constitución, fundamento mi conducta en principios y valores. Soy leana mi patria, mi institución y mi familia. En la redacción de nuestro nuevo Código de Honor del Soldado Colombiano se mantienen los preceptos fundamentales de patria, honor, lealtad. El trabajo de actualización fue desarrollado desde el Comando de Educación y Doctrina, con la participación de integrantes de la Fuerza y bajo el direccionamiento de nuestro Comandante del Ejército. El Código de Honor del Soldado Colombiano reúne los principios fundamentales que deben ser aplicados por todos los integrantes militares de la Fuerza. Quienes portamos el uniforme tenemos la obligación de cumplir su juramento y su Código de Honor e impulsar los valores del Ejército en sí mismos y en los demás. Esta es nuestra filosofía, los principios morales colectivos que definen nuestra profesión. Así lo expresa nuestro manual fundamental del Ejército 1.0. Es una consigna que se siente, se expresan y se interiorizan. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.